¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que Andrew Morton, uno de los que conoces perfectamente a Kate Middleton, él trabajó, fue biógrafo del ABD y además periodista, con lo cual está bastante cerca de ese entorno de la Casa Real Británica y una de las voces autorizadas para hablar, en este caso, de Kate Middleton, que se conoce a pies juntillas, evidentemente, por ese, digamos, tener que estar informado diariamente sobre la última hora de la Casa Real Británica y, evidentemente, pues tendrá contacto, ¿no? Ha sido el biógrafo del ABD, nada más y nada menos y, bueno, lleva muchísimos años detrás de la pista de todo lo concerniente a la Casa Real Británica. Mi gente, habla del aborto también como posible causa y esa operación sería un poco para, digamos, solucionar los problemas que ha tenido, ya sea intestinales, estomacales y demás. Si os parece, vamos a hablar sobre esto invitando a que os suscribáis, deis like, la campanita y tenéis el grupo de WhatsApp en todas las descripciones de todos mis vídeos a partir de hoy. Así que os invito a que me sigáis ahí y se os avisarán de los vídeos, de los directos. Dicho esto, comenzamos. Y es que, como os decía, si hay alguien que pueda hablar con voz autorizada, alto y claro, sobre Kay Middleton, ese es Andrew Morton, ex biógrafo del ABD y periodista que, bueno, como si fuera un peña fiel o una pilareira aquí en España, salvando la distancia, porque evidentemente no lo conozco. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que habría dicho alguien tan cercano, en este caso a Kay Middleton, que al final son los que, si son objetivos, no como peña fiel, si son objetivos y no tienen ninguna cruzada contra ellos, yo creo que, más o menos, son de las personas que más nos podemos fiar, incluso con ese sexto sentido que ellos tienen, ¿no? Porque los conocen, saben cómo actúan, cómo piensan. Y tanto ella, Kay Middleton, como la Casa Real Británica, ¿no? Que es importante que ellos interpretan algo que nosotros a lo mejor, pues, no vemos. En fin, según La Vanguardia, el biógrafo del ABD, Andrew Morton, se pronuncia sobre la enfermedad de Kay Middleton, el periodista subraya que el hermetismo del Palacio de Buckingham ha contribuido a que salga todo tipo de especulaciones sobre la futura monarca del Reino Unido. La familia real británica se encuentra en el centro de la atención debido al misterioso problema de salud que afecta a la princesa de Gales, Kate Middleton. El silencio y el hermetismo de Buckingham Palace han contribuido a que salgan todo tipo de especulaciones sobre la futura monarca del Reino Unido. El periodista y biógrafo del ABD, Andrew Morton, se ha pronunciado sobre la situación a través de una columna publicada en exclusiva en lectura. El escritor señala que efectivamente este silencio oficial ha permitido que se desaten conjeturas sobre la condición de salud de la princesa, generando una creciente preocupación entre la opinión pública. Morton recuerda que en su columna el deseo de Carlos III en el balcón del Palacio de Buckingham al expresar que ser una familia real con pocos miembros parecía muy buena idea. Era moderno, progresista y en consonancia con los deseos del país. De hecho, precisamente de eso mismo se copiaron, aunque es verdad que un poco empujado por todo lo sucedido con el caso no, sin Juan Carlos, pero al final es verdad que se está estilando eso. El resto, es decir, que el resto de familiares no directos, digámoslo así, pues bueno, pasen a un segundo plano. Andrés, el propio Harry y demás, digamos que son los reyes, príncipes y listo. Bueno, Carlos debió darse cuenta de que había hablado demasiado pronto, advierte tras señalar que tanto el monarca como su nuera, la princesa de Gales, se encontraban ingresado en el mismo hospital. Y es que, como sabéis, Kate Middleton es la joya más valorada de la corona. Hay como aquí una especie de Leonor Manía, pero allí muchísimo más. Aquí la Leonor Manía realmente no se está fomentando mucho, ni en redes sociales, ni en nada. Creo que para que haya más Leonor Manía debería de tener un Instagram un poco entre lo acotado que debe estar, pero dando un poquito de naturalidad, que nos saque alguna historia. De Instagram de vez en cuando, y estaría bien, la acercaría más al pueblo. En este caso, Kate Middleton, pues bueno, siempre ha caído en gracia. Kate Middleton ha ido escalando puestos de popularidad en el Reino Unido hasta convertirse en la royal más querida del país. El hecho de que desde un inicio se informara de que el rey Carlos III se sometería a una intervención por un agrandamiento de próstata, y en cambio no se ofreciera detalle alguno de la operación de la princesa de Gales, ha hecho que muchos se preguntasen, bueno, ¿por qué esa diferencia entre unos y otros? Y en relación a esto ha habido muchos periodistas y gente del entorno cercano a la Casa Real Británica que han dado sus opiniones. Opiniones, ¿no? Algunos quizás no sean opiniones y sean filtraciones, pero lo enmascaran en opiniones. Yo creo, yo creo, y seguramente alguno lleve la razón. El tema del aborto es lo más comentado con respecto al Crohn también, y bueno, vamos a ver qué es lo que dicen. Middleton no solo ha pasado dos semanas en el hospital, sino que se espera que retome sus compromisos oficiales hasta Semana Santa, a finales de marzo, principios de abril, con lo cual están prolongando mucho su silencio, y vamos a tardar mucho en ver realmente qué es lo que tiene, porque el hecho de no haber salido ni siquiera a saludar nos da a entender que realmente hay algo más, porque claro, raro es que al menos no haya salido a saludar. Yo no sé si tiene una venda en el codo, en la cabeza, o está en una silla de ruedas. Es que realmente no sabemos lo que ha sucedido. Evidentemente, el hecho de que haya hermetismo, de que haya secretismo, induce a especulaciones, no al coma, que es muy distinto a lo que se ha hablado del coma, y que bueno, ya está desmentido por el entorno cercano a la Casa Real. El silencio del palacio ha dado pie a la especulación sobre la posibilidad de una histerectomía, que digamos que es una especie de vaciado de los aparatos reproductores femeninos. Operación que requiere un extenso periodo de recuperación, pero que realmente, si fuere a eso, a lo mejor quizás estaría inflamada, y no quiera que se la vea, lo está pasando mal. Seguramente, lo de la histerectomía tampoco se ha descabellado. De hecho, tiene relación con la operación abdominal. Pero bueno, según este señor, es otra cosa que vamos a ver a continuación. Operación que requiere una recuperación extensa. Como decía, además de avivar comparaciones con la difunta princesa Diana y su batalla contra la bulimia nerviosa. De hecho, en su momento, el príncipe Guillermo ya reaccionó a este tema y se dice que quizás ella también podría tenerlo porque está excesivamente delgada. Y bueno, esperemos que no sea eso, por supuesto, ¿no? Eso es una enfermedad más que física del coco, ¿no? De la mente. Bueno, mientras hay quienes creen que Middleton se sometió a una histerectomía, como decía antes, gravidia, ¿no? Otros apuntan que podría haber sido intervenida para reparar daño y esto es lo que más coincide en la gente del entorno, en el estómago, que podría haber sufrido durante sus embarazos. Y es que hay que recordar que ha tenido un aborto en el año 2011, tres meses antes de casarse, y estamos hablando de tres partos bastante complicados, tres embarazos bastante complicados. Según Morton, advierte que cuanto más tiempo se mantenga el silencio, más especulaciones se generarán y para colmo, si al menos la hubiéramos visto saludar, yo creo que se hubieran acabado muchas especulaciones porque a la gente ya no le interesaría tanto el oye, ¿qué tiene realmente? Bueno, da igual, la vemos bien, que es lo importante, pero es que no la hemos visto, ese es el mayor problema. La corona británica, según dice Andrew Morton, necesita que su joya más preciada brille lo antes posible, con lo cual estaréis atentos de toda la última hora. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo y recordaros mi canal de WhatsApp, donde se avisan de los vídeos y de los directos, mi gente, en la descripción. Saludos.